Hoy te traigo milanesa con patatas con una serie de trucos para que te quede perfecta. Empezamos batiendo 3 huevos con media cucharadita de sal. Ahora puedes añadir tus especias favoritas. Yo voy a hacerlo con 2 cucharaditas de ajo en polvo, 1 cucharadita de cebolla en polvo, pimienta negra molida, 1 cucharadita de orégano, 2 cucharadas soperas de queso parmesano rallado. Lo removemos muy bien y vamos a ir metiendo los filetes. Estos son filetes de tapilla de ternera. Lo ideal es que estén toda la noche en el frigorífico. Para el empanado ponemos pan rallado, pan con copos de maíz y media cucharadita de pimentón. Esta mezcla va a hacer que quede muy crujiente. El segundo truco es que tenemos que presionar bastante el filete para que quede bien empanado. Tercer truco, bastante aceite de oliva virgen extra y bien caliente. Cuando estén listos los pasamos sobre papel absorbente, emplatamos con unas patatas fritas caseras y un poco de salsa de piquillo. Se elabora triturando unos pimientos de piquillo con unas cucharadas de queso crema y con nata para cocinar. Cuando esté triturado lo vamos a calentar a fuego medio y ya lo tenemos listo para emplatar. Bueno, como habéis visto, con estos pequeños trucos queda perfecto el empanado. Vamos a ver. Blanquita, crujiente, buenísima.